bueno hola a todos muchísimas gracias por asistir al este evento del machine learning mira estamos aquí con diego patiño que nos va a hablar de pues reconstrucción con en 3d con redes convolucionales él está haciendo su postdoc en la universidad de silvania la horita se presenta también estamos aquí pues con andrés astián y charly el pues del grupo del machine learning mira en otro vamos a en el chat pues por si tienen dudas o quieren links o cosas que usualmente suceden nos pueden preguntar bueno si no están suscritos de youtube ya que por aquí hacemos los eventos hasta que se acaba esto de la pandemia y bueno diego bienvenido todo tuyo muchas gracias cristian muchas gracias por la invitación a su espacio yo soy diego patiño yo fui estudiante doctorado de la universidad nacional en medellín recientemente graduado de hecho y comencé mi postdoc en la universidad de pennsylvania en la ciudad de philadelphia hace un año aunque estaba en philadelphia trabajando con la universidad de hace menos dos años y medio yo trabajo en el área de visión por computador es realmente lo que me dedico y por supuesto visión por computador tiene mucho que ver con machine learning y en los últimos meses años he estado trabajando en el tema de reconstrucción 3d y particularmente ahora estoy trabajando reconstrucción 3d desde una sola imagen cierto es decir tomamos la imagen una imagen y construimos un objeto 3d y ese es el objetivo de la charla entonces con motivación lo que quiero comenzar es resaltando la importancia de lo que significa la forma en muchas aplicaciones computacionales diarias una de ellas son dos ejemplos particulares en esta positiva son la arquitectura y el diseño de anteriores hemos visto maquetas que hacen los estudiantes de arquitectura los arquitectos y ahora están muy acostumbrados a ver maquetas tridimensionales llamados de una manera que es son los renders que vemos de cómo debería crear el edificio cómo va a quedar tal construcción pero importantes pues como para saber si uno va a invertir en el proyecto que es totalmente por mencionar un ejemplo por lo tanto es importante poder diseñar objetos e incluir los objetos como estos cat por ejemplo diseñados en esos programas que permiten a uno dice diseño de sólidos de etcétera y a poder renderizar los y mirar cómo va a quedar el objeto finalmente diseño de interiores pasa exactamente lo mismo si vamos a comprar un apartamento a veces vemos renders del apartamento cómo va a quedar como son los alrededores y sería porque importante ver si yo tengo ciertos objetos como se verían dentro del apartamento que posiblemente yo simplemente lo voy a invertir varios millones hay muchos más ejemplos en este caso por ejemplo que mostramos la geovisualización todos hemos utilizado google air y lo hemos visto como las estructuras 3d de los edificios de ciertas ciudades se pueden ver en google air cambiando la posición acercándonos etcétera en visualización científica también es bastante importante las resonancias magnéticas se utilizan información 3d de los órganos por ejemplo o evoluciones de enfermedades como cáncer etcétera y finalmente videojuegos que es ese seguro asumir que cualquier persona en este en este canal viendo esta presentación ha jugado alguna vez un videojuego y todos damos la importancia que son las gráficas de cualidad de calidad con buena textura en cualquier juego que estemos jugando cierto personalmente quiero quiero comentar el hecho de que la conexión entre la importancia de este de este campo y el machine learning parte del hecho de que actualmente existen gran cantidad de bases de datos y información tridimensional en internet de la misma manera que existe por ejemplo y me chiné y todo el conjunto de datos para imágenes que ya conocemos pues a través de lo que tenemos de machine learning y neuronales convolucionales entonces estos datos lo que hacen es abrir un campo de investigación que es y tenemos estos datos 3d la información 3d del objeto y puedo renderizar imágenes de ese objeto de diferentes puntos de vista podría utilizando modelos de machine learning reconstruir el objeto 3d en su totalidad y eso es básicamente la pregunta que vamos a responder lo que vamos a tratar de responder hoy con esta charla y he vivido la charla en esta sección es cierto lo primero que voy a hacer es hablar sobre votar una corta introducción a lo que son las redes neuronales convolucionales para finalmente aterrizar en lo que es una red neuronal a en grafos porque no voy a dar muchos detalles de no de una introducción muy larga o de una instrucción corta asumiendo muchas cosas asumiendo que los conceptos fundamentales de redes neuronales son conocidos por los asistentes de esta charla pero la voy a dar igualmente porque quiero quiero saltar dos cosas uno quiero tratar de cambiar la forma en la que normalmente muchas personas ven las redes neuronales quiero resaltar algunos factores importantes de las redes neuronales que nos van a llevar lo que es una una convolución en un grafo y finalmente estos conceptos que voy a discutir lo vamos a utilizar en la segunda parte que es donde vamos a explicar qué es el 5 límite de construcción o 5 youtube y reconstrucción vamos a discutir unos enfoques de cómo se hace 5 límite de construcción y finalmente voy a terminar con mi propio enfoque yo trabajo en el área y estoy preparando pues en un proyecto para un paper en el que utilizamos estos conceptos entonces eso es como la introducción a la charla vamos a comenzar entonces con lo que quiero comentarles lo primero que quiero hablar sobre qué es una red de bolsa pero quiero cambiar o pues para los que no lo vean así todavía quiero cambiar lo que lo que la gente conoce como una red neuronal nosotros estamos acostumbrados a ver las redes neuronales como este esquema que vemos abajo pregunto se ve cuando muevo el mouse cristo perfecto gracias en la imagen que vemos acá lo que vemos es la idea que tenemos de una red neuronal tenemos unas entradas tenemos unas capas ocultas y tenemos una capa de salida en este caso solamente tiene una neurona de salida pero podrían ser varias y estamos acostumbrados a pensar que este multilayer por ejemplo es básicamente una estructura gráfica que lo es donde esta variable de entrada se conecta con todas estas a través de unos pesos y se produce una salida y este es un modelo como un modelo que es entonces yo quiero que los que no lo no lo ven así vamos a pensar en una red neuronal como una función y que básicamente es una multiplicación de una una vector de entrada x que vemos acá unos pesos entrenables y ahorita vamos a hablar de eso y una función de activación de acuerdo y por qué es importante ver esto porque esa función tiene las características debe de hecho cumplir unas características que es la función debe ser continua en todo su dominio y diferenciable acuerdo ahora qué hacen las redes neuronales y por qué lo veo porque quiero que la red neuronal se vean así lo que hace una red neuronal voy a hablar de un programa particular clasificación es por ejemplo separar estos dos conjuntos de datos si vemos a la animación de la derecha tenemos un conjunto de datos que cae sobre una línea recta tenemos una parte que es azul una parte que es roja y el objetivo de clasificación es separar los conjuntos de datos necesitamos algo que nos diga que es azul y que es rojo de acuerdo eso es lo que hace nuestra red neuronal nuestra red neuronal literalmente es una función que define esa frontera de decisión la frontera que vemos como una línea negra un poquito más oscura que la que la otra a eso nos arregló una línea función debe ser siempre continuo y siempre diferencial ahora e las redes neuronales se entrenan a través de encontrar los parámetros w que precisamente hacen esto que yo quiero pero nosotros también estamos acostumbrados a que una red neuronal es capaz de separar estos conjuntos de datos haciendo transformaciones no lineales haciendo la magia que nosotros tenemos las redes neuronales hacen pero en realidad lo que hace una red neuronal es no es lo que hace una red neuronal es cambiar la tipología del espacio de entrada es decir la red neuronal siempre genera una frontera de decisión que es lineal como vemos la línea recta no cambia a máximo lo que hacemos es cambiar la pendiente de la red neuronal o pendiente de la recta perdón o cambiar la posición de la de la de la recta pero siempre es una frontera lineal lo que hace una red neuronal a través de esa expresión que vemos acá es cambiar el punto de entrada cambiar la topología del conjunto de entrada en este caso tenemos dos variables x y y vemos como los datos mismos no la red neuronal pero los datos mismos se cambian de forma de tal manera que una una simple línea sea capaz de separar los dos conjuntos de entrada ahora porque eso es relevante porque en el mundo real existen casos de datos más complejos por ejemplo lo que vemos en la imagen de la parte de abajo a la derecha es un conjunto de datos donde encontramos datos azules datos rojos pero la relación entre los datos es mucho más compleja cierto no podríamos decir que una línea recta es capaz de separar esos dos conjuntos de datos y aquí es donde viene la potencia de las redes neuronales convolucionales y profundas y es que como son funciones ya vimos esto es una función esto es una función podemos hacer composición de función y recuerdan sus clases de cálculo dan cuenta que una función continua y diferenciable se puede componer y componer y componer y componer y obtenemos algo como esto cierto donde w sub 1 y w sub 2 son los pesos que queremos queremos en entrenar y al hacer esto esta esta combinación de funciones nos está permitiendo primero al obtener al crear tener w de dimensión más grande estamos haciendo que la red normal sea capaz de separar esos dos conjuntos de entrada al utilizar esas funciones de activación estamos haciendo que la red sea capaz de extraer o separar los conjuntos de datos de diferentes clases en una en un espacio hiper dimensional y ahora precisamente como las redes neuronales como dije antes no generan generan fronteras fronteras de decisión extrañas con curvas raras lo que estamos haciendo es pasar un hiper plano un plano un plan cuatro dimensiones mientras cinco dimensiones que sea capaz de separar estos datos te acuerpo ahora como sentirán esas redes neuronales primero se entrenan a través de gradient descent y para poder hacer redes en la función tiene que ser diferenciado para resaltar que la actriz neuronal más allá de un modelo allá de un gráfico más allá de estructura que vemos acá es una función como se entrenan ya vimos a través de gradient descent va a pasar más rápido por esta dispositiva que todos la conocemos comenzamos en un punto cualquiera de los w toma un valor un valor particular simplemente a través de ese descenso el gradiente llegamos al punto mínimo que es donde podemos decir que la función está entrenada de acuerdo esto no podría pasar si esta estructura con líneas como una forma de gráfico como sea no fuera diferencial porque esto es importante porque entonces ahora va a ver un poquito de las funciones no lineares las funciones de activación son funciones que le permiten a la red neuronal hace transformaciones más allá de simples de simples transformaciones lineales porque porque una transformación lineal por definición no nos permitiría hacer cosas como esto nos permitiría hacer esto no nos permitiría hacer es es la no linearidad se vuelve una necesidad en las redes neuronales de acuerdo pueden irse al aire en quinto para ver una inteligencia muy interesante de este este problema ahora porque recalco que esto es una función que realmente tiene sentido porque las redes neuronales convolucionales que ya todos sabemos que por un brecho importante en el tiempo de la computación lo que hacen es utilizar el concepto de la convolución es una convolución evolución es un artefacto matemático que conviene a dos funciones en otra función una convolución como una función f continuo diferenciable y una función que continuo diferenciable la combina y produce otra función como las combina a través de esta expresión que vemos acá que es una integral de esta función etcétera etcétera esto produce otra función porque es una integral integral debería producir un valor particular pero se integra y produce una función porque se entrega solamente a través de estado y quédate de corte esta convolución todo lo compleja que puede hacer es un artículo matemático por llamar alguna manera que es diferencial la convolución tiene una derivada y como tiene una derivada que puede entrenar a que puede hacer parte de una neuronal y ese es como el primer mensaje cualquier formulación matemática que tenga una derivada lo puedo anclar literalmente a una arquitectura de redes neuronales porque estoy garantizando que toda la arquitectura va a ser de nuevo repito esto mucho pero quiero creo que es importante va a ser una función continua y diferenciable la convolución es básicamente expresión matemática pero hay una salvedad aquí la salvedad es que nosotros no trabajamos en un espacio continuo siempre trabajamos en un espacio discreto en computación entonces esta expresión que vemos acá toma la forma de una función f digamos una imagen por ejemplo tiene la forma de una matriz una función en x y y donde cada x y son los correspondientes valores de la matriz la función g toma la forma de otra matriz una función discreta y la convolución en general toma la forma de una sumatoria la sumatoria donde multiplico este valor por este valor este valor por este valor y hago eso a través de toda la imagen esto tenemos aquí es exactamente tenemos acá en un ambiente discreto por decirlo de alguna manera y finalmente entonces qué son esas funciones que son las funciones f y funciones g f es la imagen entrada a la que queremos analizar clasificar etcétera y g son lo que ya nosotros llamamos filtros de acuerdo y esos filtros entonces son funciones como ya dije funciones que podrían tomar cualquier tipo de valor vamos a ver un ejemplo particular el ejemplo de un ejemplo de una función que nos ayuda a calcular los bordes de la imagen esta función que tiene este filtro que tiene esta esta forma particular ven que todo el valor son menos uno alrededor todos los vecinos excepto en el centro donde tenemos un 8 y 8 es exactamente el número de valores que tenemos alrededor resulta que este este filtro que tenemos acá tiene un nombre y es el la plasiana es exactamente igual a aplicar este filtro es exactamente igual a aplicar la función la plasiana o el operador la plasiana sobre una imagen y el resultado de hacer la convolución con este filtro de acá es esto vemos una serie de fichos aquí llamamos fichos vemos la función inicial resaltada con este filtro y donde ciertas características de la imagen toman como ciertos valores particulares altos donde donde interés y bajos donde no son de interés porque existen todos los filtros que podamos imaginar ahora cuáles perdón y creo que me salte de una diapositiva sin querer eliminar la positiva me disculpo a tratar de explicarla desde esta la idea de las redes neuronales convulsionales de la que era mi última diapositiva es que estas funciones que no van a ser diseñadas por el usuario como esto que vemos acá sino que vamos a dejar que nuestra red neuronal en este proceso de aprendizaje sea capaz de aprender todos los valores menos uno menos dos menos uno o cualquier valor que puedan tener y son capaces de extraer filtros perdón de crear filtros que nos van a resaltar lo que nosotros queremos en esa imagen cierto si tenemos una imagen de carros queremos resaltar las llantas queremos resaltar el contorno del carro queremos tratar cualquier cosa que a la final nos diga o le ayudará a esa función de santrón de gran que vamos entrenando a hacernos esto es el objeto agua lo que tuve en el caso de clasificación ahora vamos a hablar de que es una convolución en una red neuronal convocional en grafos el primer concepto que quiero tocar es es que es que es una que es una señal en una señal es básicamente una generalización de una función de acuerdo una función una una señal sobre un gráfico es básicamente tomar todos los elementos del gráfico de los gráficos de los nodos del trabajo enumerados como 0 1 2 3 4 etcétera y lo que hacemos es que a cada nodo vamos a asignar un valor cierto algunos mayores que otros etcétera vemos en la imagen de la derecha vemos como el nodo cero tiene un valor el nodo uno tiene otro valor y así sucesivamente esto generaliza una función porque generaliza una función porque estamos acostumbrados a ver una función de una sola variable en este caso podemos considerar la función sobre el grafo como una función de la variable n de n es el número de grafos y básicamente en cada nodo tenemos un valor entonces esto de acá es esto de acá y viceversa pero el grado tiene una estructura y para analizar una función sobre un grado necesitamos adicionalmente decir que valores están conectados con otros valores porque es importante que el cero está conectado con el 1 y el 2 pero no está conectado con el 5 y esa a dice artilugio matemático adicional es la matriz de adyacencia matriz de adyacencia básicamente nos está diciendo que si tenemos n nodos en este caso 7 la matriz de adyacencia va a tener n por n en este caso 7 por 7 valores y donde hay ceros podemos decir que el nodo el nodo está con él no está con el nodo y j están conectados únicamente que hay un 1 en esa posición es decir el nodo 0 está conectado con el nodo 1 y por tanto la posición 0 1 es 11 siempre tenemos una conexión acá el nodo 0 no está conectado con el nodo 6 por lo tanto el nodo 0 el perdón el valor de la matriz 0 6 es un 0 de acuerdo estos dos valores nos van a ayudar a generalizar el concepto de una convolución en una función una generalización de una función que es llamada una señal esto cómo se hace básicamente creando redes neuronales arquitecturas de redes neuronales sobre las nodos del grafo de acuerdo entonces tenemos la entrada como acá es el grafo hacemos una capa tenemos una capa oculta en esa capa oculta cogemos un nodo y hacemos una convolución alrededor de ese nodo tenemos un nodo 2 hacemos una conclusión alrededor de ese nodo y de la misma manera en que en las redes neuronales convencionales estos valores van a actuar sobre los vecinos de donde estoy operando en el que estoy operando la red neuronal la convolución en ese grafo va a operar sobre los vecinos de ese nodo de acuerdo en este caso este 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 en este caso este este que este nótese que no necesariamente cada nodo tiene el mismo número de vecinos esto esto presenta un problema importante el problema importante es que nosotros no podemos super imponer los mismos mismos tipos de filtros que vimos anteriormente sobre los grafos la razón es que no tenemos el mismo número de de vecinos por no y finalmente la arquitectura es una arquitectura la topología es diferente no podemos decir que este nodo de acá o este este vecino de acá está a la misma distancia que este vecino de acá por lo tanto esta relación a se rompe pero no podemos asumir que este de que este papel de este píxel de atrás está a la misma distancia que este píxel y a la misma distancia que este píxel lo que sí podríamos hacer en una imagen ahora un poco si no podemos hacer ese tipo de convoluciones sobre grafos entonces cómo las hacemos hay que es importante resaltar que hay una digamos una matemática a una formulación matemática detrás de todo esto que nos permite generalizar precisamente esa convolución y hay muchas formas de hacerlo la más sencilla la pero no por sencilla es es mala es esta en este caso una convolución se hace de la siguiente manera a efe perdón efe podemos verlo como los fichos o las entradas a nuestra capa en la red neuronal sobre el grafo estos fichos de entrada se multiplican por unos pesos w son los pesos que se aprenden en la red neuronal la red normal se va a entrenar por los gradientes para aprender los valores w sub w sub 1 w sub 1 son matrices acá estos f son vectores de m dimensiones donde m es el espacio latente de la red neuronal recuerda y básicamente lo que hacemos es esto la capa en la capa siguiente se va a actualizar tomando en cuenta el los de los fichos de los vectores de características en un punto p en un de ese nodo voy a coger la matriz w sub 1 y voy a hacer una combinación lineal de los fichos de todos los vecinos siempre básicamente lo que vimos acá básicamente lo que vimos en esta convolución esto es una generalización de la convolución donde los fichos son estos w pero hay una salvedad acá es una ecuación muy bonita pero esto de acá encontrar los vecinos de un de un nodo en un grafo es un problema interesante es un problema interesante porque finalmente si estamos utilizando o tensos lo que sea y queremos optimizar esto la idea es hacer hacer este tipo de operaciones en bach y hay que hacer estas operaciones por no es una expresión que se cumple por cada uno de los nodos que hay que hacerlo para todos los nodos del grafo alan a la misma vez entonces hay una serie de formulaciones matemáticas que nos ayudan a hacer especiales básicamente esto te muestro acá es esto convertido en esto y la vida finalmente la siguiente h me va a representar los fichos de cada nodo a una matriz que tiene como como filas todos los dos y como columnas como columnas los diferentes fichos en esa capa y esto es igual a una función de activación que recibe los fichos en la capa anterior y que recibe la matriz de adyacencia que ya vincer este es el principal problema de las redes convocionales en grafos y es que para poder hacer este tipo de convoluciones yo necesito llevar la matriz de adyacencia siempre siempre tengo que tenerla presente porque es lo que me va a definir precisamente esta relación entre los del nodo y sus vecinos y esto se convierte simplemente en una función de activación en cama que puede ser un asismo y después de cualquier actriz que llamó de cualquier función que ya hemos visto en redes donales y a la función particular la expresión matemática es esta acá como la matriz de adyacencia multiplicamos por los fichos de la capa anterior y la multiplicamos además por lo que multiplicamos por esta matriz de pesos una expresión simple pero que conlleva una serie de operaciones que dependen de esta matriz ahora hay una situación particular con esto y es que esta matriz está creando una suma ponderada entre estos fichos estos pesos pero no está no es una suma normalizada y tratamos el espectro que tiene la normalización del bach normalización en redes neuronales por ende está esta formulación debe ser ampliada para incluir esta matriz de la matriz de es básicamente la matriz de el degree matrix del grado que nos está diciendo cuántos números pero en cuantos no cuantos vecinos tiene un nodo específicamente cuantos vecinos tiene cada nodo específicamente y multiplicar que multiplicar y multiplicar por ese matriz de lo que está haciendo es normalizar esta suma ponderada porque es importante esto por todos los beneficios que tiene bach normalización en en redes neuronales y finalmente llegamos a esta expresión que hemos acabado donde estos dobleos son los mismos pesos que vamos a aprender y esta h son para un vértice en particular son los vértices en la capa anterior este es el subj es el equivalente a esa normalización que utilizamos con esta matriz de y la capa siguiente en esa convolución o la salida de evolución está representada por este vector h de acuerdo como pueden ver esto todos estos trabajos acumulación se parece mucho a esto que vemos acá a esta convolución que vemos acá en esta diapositiva pero tiene la generalización de que ocurre en cualquier estructura en forma de grafo ahora son las redes neuronales en grafos son muy poderosas pero tienen limitaciones la primera limitación es que definir filtros en una red neuronal sobre grafos es complicado cierto porque es complicado porque si pensamos en una imagen en una red neuronal conclusional en una imagen podemos ver que esta imagen es un grafo también si trabajamos como líneas entre cada uno de los píxeles podemos ver que eso es un grafo cada celda cada píxel de la imagen está conectado con sus ocho vecinos pero hay una salvedad importante y es que cada uno de sus vecinos está conectado por en teoría la misma distancia y cada nodo cada píxel de la imagen va a tener exactamente ocho vecinos de acuerdo pero existen problemas en los bordes pero yo todos sabemos que eso se soluciona con padding y este tipo de cosas pero técnicamente todos los nodos tienen el mismo número de vecinos y la estructura de cada vecindario es exactamente la misma sin embargo en una red neuronal sobre grafos no podemos hacer esa suposición porque el grado puede ser cualquier grado entonces definir esos kernels definir filtros que tengan formas tan definidas como ésta se filtro acá no es posible y por eso algunos autores definen vean esta imagen de la derecha donde definen diferentes formas de parametrizar esos filtros de manera que se pueden aplicar indistintamente al grado y el grado de conexión que tiene un nodo con sus vecinos o el número de nodos que exista en ese número de vecinos que existen ese nodo en particular otro problema de las redes neuronales sobre grafos es que son lentos no porque su definición sea más compleja sino porque es un problema digamos un problema computacional es un problema de que para poder hacer esas convoluciones necesitamos la matriz de adyacencia y cuando cuando nuestro grafo es pequeño 100 nodos 200 nodos pues esto no es mucho problema cierto es una matriz de 200 por 200 pero cuando nuestro nuestro grafo tiene mil por mil empezamos a incurrir en problemas grandes y un grafo de mil por mil en realidad no es no es extraño encontrar en aplicaciones reales por ejemplo si me damos esta malla triangular podemos considerar cada uno de los vértices de la malla triangular como un grafo y esta malla fácilmente podría tener 100 mil vértices de acuerdo es es un problema una matriz de 100 mil por 100.000 se vuelve un problema para cualquier cpu y pibu cualquier combinación de equipos en el momento incluso para de entidades como google o facebook entonces hay un desafío ahí no significa que no hayan avance en estos en estas áreas no significa que la gente no haya encontrado soluciones particulares pero aún no existe como una forma general de hacer que eso es como si en grafo sean al menos tan eficientes como las redes neuronales convulsionales típicas de acuerdo está de hecho era la diapositiva que dije que había borrado me disculpo por ese por ese error pero lo que quería expresar acá precisamente que esas funciones que esos filtros aprenden aprenden a features o aprenden a resaltar características particulares dependiendo de lo que yo quiera hacer rostros reconocer carros otros que conocer elefantes o casas y es el propósito de una red neuronal entrenarse para aprender esos valores esos filtros en particular ahora espero que algunos de los conceptos de red normales convulsionales y el gráfico de han quedado un poquito más claros y con eso en mente quiero entrar en el tema de lo que es 3d reconstrucción que decidir reconstrucción es el proceso de tomar proyecciones del mundo 3d ejemplos conocidos como imágenes cierto y a través de esas imágenes reconstruir el objeto del que esas imágenes provienen normalmente esto se hace con a enfoques geométricos porque en enfoques geométricos porque resulta que si yo tengo dos imágenes del mismo objeto para simplificar un poco voy a decir que yo tengo dos imágenes del mismo punto en esta proyección en esta imagen que vemos acá este punto que se proyecta en este punto en esta coordenada la imagen y este punto que es exactamente el mismo punto en el mundo 3d se proyecta acá están relacionados por una serie de ecuaciones por una serie de restricciones geométricas y yo puedo utilizar esas restricciones geométricas que se tienen que satisfacer sin importar de dónde esté mirando yo el objeto y puedo utilizar esas esas restricciones geométricas para reconstruir este punto como un proceso estadístico básicamente utilizó datos utilizó correspondencias entre puntos para reconstruir el objeto 3d real como una nube puntos como una malla triangular etcétera como se pueden ver estos objetos 3d como mayas triangulares donde en los puntos reconstruidos son los vértices de unos triángulos que representan esta malla triangular o simplemente tomando una nube de puntos que define la topología del objeto 3d o puedo encontrar simplemente las coordenadas de unos voxeles de una un array tridimensional de cada una de esas ordenadas es un punto en un gris y me está diciendo que ese gris pertenece o no pertenece al objeto en 3d de acuerdo esto es importante en muchas aplicaciones hay aplicaciones por celular aplicaciones para escritorio que ya te permiten hacer esto uno desde varias imágenes es decir yo tomo varias imágenes del objeto de diferentes puntos de vista y el software me reconstruye esta esta imagen pero hay ciertos problemas ciertos no sería un problema visión por computador si ya estuviera solucionado el primer problema es que esto requiere muchas veces de que las cámaras estén calibradas es decir de que yo sepa exactamente a qué distancia y con qué rotación desde qué ángulo por decirlo de alguna manera yo tomé esa imagen y adicionalmente requiero muchas imágenes para hacerlo otras restricciones que imágenes que no tienen una buena textura por ejemplo objetos que reflejan mucho la luz objetos que son totalmente blancos totalmente un solo color pues no son no son pues no es posible reconstruir objetos desde ahí porque perdemos esa textura que nos está permitiendo encontrar por ejemplo esos puntos que corresponde que se corresponden al mismo punto en uno en una imagen o en la otra a todas estas restricciones que tiene que tiene este problema dan origen al tema de símbolo y me sustituir reconstrucción entonces qué hacemos acá aquí asumimos que las redes neuronales son modelos muy poderosos que lo son y decimos bueno qué tal si yo tengo una sola imagen de un objeto una silla por ejemplo tengo muchas imágenes de sillas será que yo puedo entrenar un modelo que toma esa imagen como entrada y dado que yo tengo ya el modelo 3d esa imagen en un conjunto de entrenamientos puedo entrenarlo para que la reconstruya y luego en el modo de test yo simplemente le paso la imagen y él me debe dar la malla triangular o lo que es en 3d en cualquier formato esa es la premisa de single image reconstruction cierto entró entrada en rgb o en rgb de muchas veces con sensores como el kiner y la salida es una representación tridimensional de este objeto este tema es trending topic en visión por computador a de 2020 hemos hemos visto en civilidad y en muchos congresos cantidades impresionantes de papers que hace esto de hecho en civilidad hay una sección de civilidad que se llama sea cinco día 6 es decir cualquier cosa que reciba como entrada algo me entregue en la forma tridimensional del objeto es un tema de visión por computador ahora cómo se hace esto con redes neuronales convocionales que es muy parte de lo que ustedes quieren ver en esta charla la forma más directa de hacerlo he dicho de alguna manera es extender una red neuronal convocional desde 2d a 3d que significa esto las convoluciones que vemos ahorita tienen la forma bidimensional cierto tienen filtros en dos dimensiones que extraen patrones en dos dimensiones la forma fácil de hacer cinco limes o voy a llamarlo fácil pero quiero decir me refiero a la forma más intuitiva de hacerlo es extender esas convoluciones en dos de a convoluciones en 3d donde los filtros son 3d y en una especie de estructura encoder decoder yo empiezo a extraer características de la imagen que luego mapeo a un espacio volumétrico cierto como agregando más profundidad al espacio de salida y empiezo a hacer convoluciones tridimensionales exactamente lo mismo que ya conocemos de convoluciones en 2d pero con una una dimensión extra y empiezo a ser convoluciones algo más de ahí no lineal y activa la creación no lineales aquí hay max pooling su baja de dimensión en mi en la arquitectura encoder decoder se empieza a crear más más dimensiones hasta que a partir de esta entrada y bueno otra información semántica que tengamos de la de la imagen vamos a reconstruir un volumen un volumen por eso llaman enfoques volumétricos donde esto es básicamente un grid una matriz de tres dimensiones un tensor de tres dimensiones y lo quieren llamar así a que tiene valores ceros donde no existe el objeto está en toda esta área por aquí entonces este volumen por acá y valores de 1 donde hay objetos y entonces diciéndome de métodos las coordenadas donde este volumen tiene valores de 1 yo tengo los puntos o la geometría del objeto en 3d de acuerdo a eso es básicamente lo que hacen que se pueden utilizar más de tiempo que de hecho hacen mucho más que simplemente eso porque utiliza las normales la dirección de la normal en la superficie y utiliza diferente información de la de la profundidad con los sensores como el kinet etcétera y finalmente de estas estas representaciones volumétricas yo podría extraer una malla triangular como algoritmos como marching cubes cualquier algoritmo que exista ya pues por procesamiento que sea capaz de estar más grande entonces tomamos una imagen y generamos una una representación tridimensional en este caso particular en un poco volumétricos es un box el gris al canal de un occupant y gris es la palabra que se dice a las convocaciones a cada hora en vez de ser convociones del w h son convociones en w h de white hay en el presupuesto el número de canales que tiene cada convolución ciertos en realidad es un tensor de cuatro dimensiones cinco dimensiones y tomamos en cuenta pues la dimensión del macho y no lo que en este caso es el enfoque de hecho ya soy edad esto es básicamente lo mismo pero lo interesante de este modelo es que ellos no utilizan solamente una vista sino muchos múltiples vistas claro no piensa acá pero si es single image de construcción porque utilizan varias vistas y la razón es que esto es una estructura si amés es una red normal donde todos los los naturales exactamente la misma los pesos se comparten se comparten simplemente que yo le paso un diferentes vistas de la imagen a la misma red neuronal utiliza esa misma eso como leverage como ventaja para poder entrenar la red neuronal y a extraer diferentes vistas de exactamente el mismo objeto entonces si es decir es un poco raro verlo en una charla de símbolo y reconstrucción pero básicamente la idea principal es que esta red es una única red no es un conjunto de redes pero actúa en un conjunto de imágenes del mismo objeto y aplica restricciones sobre el mismo objeto tenemos acá que las imágenes son complejas son imágenes de hecho no son renderes de objetos sintéticos sino objetos del mundo real y es capaz de producir enfoques volumétricos es decir esto es un box el grid donde podemos ver claramente que se ve el objeto en particular se ve el sillón con los consiguientes problemas de resolución como se entrenan ahora estos modelos volumétricos a la idea en cualquier red neuronal movimos al principio es que existe una función de costo una función de costo lo que hace es comparar una salida deseada con la salida que nuestra red nuestra función extra insert y al comparar y al minimizar el error de esta salida pues al minimizarlo completamente a cero en el caso teóricamente posible nosotros decimos que la red neuronal está entrenada entonces la expresión que estamos buscando para entrenar este tipo de este tipo de redes neuronales es esta podemos utilizar la entropía cruzada porque podríamos utilizar la entropía cruzada pues porque podemos ver el box el grid el de lo que va a seguir al final como una especie de conjunto de funciones de probabilidades específicos vemos cada box como les dije debe tener un valor de cero y uno podemos ver esto como una función de probabilidad en que si este pixel en particular ese poxel en particular no pertenece al objeto la probabilidad de ese box el debe ser ser y si ese box el pertenece al objeto la probabilidad debería ser uno cierto y nuestra red neuronal normalmente ninguna red neuronal arroja valores de cero y uno sus valores se convierten se tratan de aproximar a valores de cero y cero y uno con funciones como softmax etcétera etcétera y lo que hacemos con este tipo de expresiones es minimizar la entropía cruzada entre lo que la salida deseada es decir la el objeto el objeto real y el objeto predicho y minimizar la función de probabilidad entonces para algo como es x x x x x x y es el el gran tru esta es una post realización del objeto en el mundo real es el gran tru y esta es una predicción cierto podemos ver que algunos de los voxeles coinciden pero otros por acá no coinciden tanto cierto estos voxeles que no coinciden van a dar valores altos en esta expresión que deben ser penalizados reducidos en él se reducen a través de crey indecente y finalmente nos quedamos con una red neuronal que en promedio para todos los objetos minimiza esta expresión esto son muy interesantes resultados bien bacanos pero tienen una limitación una limitación bastante importante cierto la primera vez la menos escala en memoria hay un problema y es que las las convoluciones tridimensionales tienen un factor de crecimiento de la memoria cúbico si yo aumento o aumento la resolución de 32 32 a no sé 64 por 64 por 64 la cantidad de memoria que voy a utilizar crece de manera cúbica y esto es un factor bastante importante tanto así que vamos entidades como google o facebook todavía utilizan en sus modelos lo pueden ver en los papers resoluciones de a lo máximo 48 por 48 por 48 sobre todo si pensamos en que estas redes normales son bastante profundas y en cada capa yo tengo que mantener una especie de representación tridimensional del objeto es difícil difícil incluso para combinaciones de 8 gpu 8 nvidia vivi hombre dos cosas por el estilo a eso limita la resolución y al limitar la resolución limita la utilidad ok si vemos en esta imagen de la izquierda podemos ver perfectamente que es un carro pero que que tanto nos sirve tener una una estructura tridimensional de este carro con tan baja resolución esto sin embargo también tienen ventajas una de las ventajas es que pueden capturar la topología y con topología me refiero a qué pasa si un objeto tiene huecos estos modelos volumétricos son muy buenos para capturar objetos que tienen huecos a encontrar al puesto a los modelos que ya vamos a ver adelante que tienen precisamente esa limitación y otra ventaja es que son muy fáciles de hacer porque son simplemente extensiones bastante sencillas de un tren de neuronales convolucionales planas o en 2d ahora el siguiente ejemplo que quiero mostrarles de algún enfoque que se trata de aproximar se trata de solucionar el problema de 3d y reconstrucción con cinco de mes es este que se llama pixel to mesh paper ya es un poco viejito relativamente de 2018 a 2017 2018 no estoy muy seguro y lo que hace es lo siguiente este paper difiere del esquema anterior en que se toma una imagen de entrada se procesa la imagen de entrada con redes neuronales convolucionales normales como se ha hecho hasta ahora pero lo fundamental es que la tecla topología 3d o el objeto 3d se va a generar a partir de un template de una malla triangular para la malla triangular base es este elipsoide y lo que hace este modelo es tomar los vértices de este elipsoide y de formarlos de manera que este vértice por acá caiga sobre la superficie del objeto y este vértice por acá caiga la superficie del objeto de tal manera que el objeto final es el objeto 3d que quieren buscar la malla triangular de lo que tú crees de que queremos generar ahora lo interesante de este método es que esta deformación se hace con redes neuronales convolucionales sobre grafos porque es porque esto es una malla triangular y esa malla triangular es un brazo entonces naturalmente pensamos en hacer convoluciones sobre sobre cada uno de sus nodos cómo funciona básicamente este esquema cogemos la imagen la pasamos por una red neuronal que en este caso es bgg x 16 o cuáles no sé si relevante pues pero si se utiliza una arquitectura conocida otros otras digamos como mejoras de este modelo utilizan resnes pero eso es tangencial y en cada uno de estos vértices yo voy a proyectar este vértice sobre la imagen es decir este vértice a través de la matriz de la calibración de la cámara en tiempo en tiempo de training se va a proyectar sobre esta imagen voy a tomar fichos en esa posición voy a interpolar los fichos en esa posición es decir en diferentes niveles de esta de esta arquitectura voy a extraer fichos en este punto se los voy a concatenar a cada uno de los vértices y voy a empezar a hacer convoluciones sobre sus vértices convoluciones como ya las vimos anteriormente y esa convolución finalmente va a terminar en una salida y la salida nos va a decir cuál es la deformación o el vector de traslación desde este punto hasta el punto donde debería estar en la superficie esto es decir la fiel al final de esas convoluciones gráficas vamos a vamos a poder este punto acá está el resultado de esta convolución por nodo es un vector tridimensional que nos dice cuál es el desplazamiento de este punto hasta este punto por ejemplo y eso lo vamos a hacer tres veces en realidad son tres redes neuronales sobre grafos donde ellos adicionan una presión que se llama el gráfico público en realidad no es una operación convolucional es simplemente decir que estos vértices perdón es parte de nuestros presos triángulos de acá los dos las caras de la malla que van a subdividir porque se van a subdividir pues para aumentar la resolución de manera que tenemos una aproximación como bastante burda de lo que es el avión se hace otra red neuronal sobre estos nuevos después de dividirlos en pedacitos y después de dividirlo acá cada triángulo en pedacitos vamos pasamos por terreno evolucional que va a mejorar la precisión de esa malla que estamos obteniendo con respecto a la malla real cierto y a la final terminamos con algo como este tiene muchas más caras mucha más resolución y en muchísimos más detalles en la malla triangular y desde el objeto reconstruido esto es una gran red neuronal convolucional hace exactamente con las mismas operaciones que vimos anteriormente pero es importante discutir cómo se entrenan cómo se entrena este modelo porque se entrena de manera totalmente diferente como vimos en los modelos volumétricos porque es diferente porque es diferente porque el problema de comparar dos grafos es decir tener una malla triangular que es la el gran cruz y tener una malla triangular como esta que es la predicción que hace nuestra red ese problema de comparar dos grados es un problema difícil un problema difícil en términos matemáticos problema que se llama graph matching ustedes van a wikipedia un gran macho se van a encontrar que un problema tan difícil que hasta ahora no se encuentra un algoritmo en tiempo polinomial que sea capaz de solucionar y es tan difícil que ni siquiera se sabe si es np no hay uno no hay un algoritmo eficiente para resolverlo pero todavía no sabemos qué tan difícil es no sabemos si ese problema tiene que o no es difícil expresar eso como una simple función que nos diga este este gráfico es igual a entonces ante esa imposibilidad los investigadores en el estado del arte lo que hacen es utilizar esto se llama una profil o que es básicamente la distancia de chamfer la distancia de chamfer es funciona de la siguiente manera vamos a asumir que esta imagen que yo tengo a la izquierda es la valla triangular que es una imagen pero vamos a asumir que la valla triangular y en una madre triangular yo puedo hacer sampling de puntos sobre los las caras de la malla esto es decir puedo puedo mostrar puntos que caen sobre cada uno de los de los triángulos de la malla eso es fácil de hacer es muy sencillo básicamente se utiliza el de parametrización 3 de algunos modelos y puedo puedo calcular sobre el ground truth sobre la malla singular que es el down truth puedo calcular n cantidad de puntos y sobre la malla que es la predicción puedo calcular n cantidad de puntos también ahora la intuición detrás de esta de esta función de coste de los función es que si esas dos mallas triangulares es decir si el gran club y el prediction son los mayas triangulares iguales esa nube de puntos debería ser igual esto nunca va a ser exactamente igual porque recuerden un asunto estadístico estamos tomando muestras pero debería ser deberían ser aproximadas entonces cómo se entrena este cogemos vamos a subir que según es el ground truth y s2 en la predicción de acá es la predicción vamos a minimizar para comer cada punto desde el ground truth y vamos a buscar el punto más cercano en la predicción es decir ponemos este punto acá de buscamos lo ponemos acá no somos el punto más cercano a ese punto del del ground truth y ese punto desde entre esos dos puntos vamos a poner la distancia y vamos a sumar esta distancia luego cogemos este punto de acá vamos a buscar el punto más cercano en esta predicción vamos a sumar la distancia nosotros podemos ver que si las nubes de puntos vienen de la misma distribución vienen del mismo objeto esta suma de distancias mínimas debería ser idealmente ser que tengo unos prácticos nunca va a ser cero pero debería ser lo más pequeño posible de tal manera que minimizando esta expresión estamos entrenando la red neuronal diciéndole o menú es de puntos que se parezcan su número de puntos a través de dos predicciones del ground truth que sean lo más parecido es posible ahora porque hay dos términos acá porque esta función de chamfer de chamfer tistan no es simétrica es decir yo tengo la distancia desde este objeto este objeto no es lo mismo que tomar la distancia de este objeto este objeto y para hacerlo simétrica pues sumamos estas dos expresiones que es básicamente el inverso una de la otra esto ahora que el resultado genera este este enfoque pues eran resultados bastante buenos habíamos una comparación de píxeles podemos ver una malla triangular renderizada bastante suave en realidad esto es truculento pero es mejor que cosas como esto es donde vemos un enfoque que genera general de lo que es 3d como nubes de puntos y luego se utiliza un algoritmo como martín juice martín chips para generar la malla triangular podemos ver el problema que tienen estos triángulos acá y podemos ver un enfoque volumétrico el enfoque volumétrico es este de acá y luego utilizando de nuevo algoritmos como martín chips se extrae una malla triangular que finalmente presenta esta forma podemos ver que la evidencia de que esto viene de un enfoque volumétrico pues acá vemos que todavía estos caras de la malla triangular todavía aparecen parece incluso porque dice el mismo problema que nos ahorita no se puede no podemos aumentar la resolución de esto indiscriminadamente porque vamos a tener problemas de memoria y básicamente abajo vemos ejemplos tenemos que aproxima bastante bien algunos sujetos sin embargo también hay problemas en que ventajas de no tienen problemas la ventaja es que producen mayas angulares en tú es es decir desde que yo le paso la imagen hasta que la red normal me saca la valla triangular todo es entrenable absolutamente entrenable en oposición a los enfoques volumétricos donde yo tengo que coger el el equipo en seguir y pasarlo por un algoritmo que me extraiga la malla triangular pero tiene problemas para eso los problemas que no es capaz de capturar topologías con huecos porque estamos deformando una topología que es un elipsoide y esa topología no tiene huecos y en términos geométricos en términos de genocida diferencial y topología no es posible de formar esto en un objeto que sea un interés o un objeto con n cantidad de huecos por eso quería recalcar la importancia de que una red normal debe ser una una función continua y diferenciable porque esto se puede hacer solamente para topologías que no tienen huecos porque no existe una función continua y diferenciable que sea capaz de deformar una topología sin huecos ya no sirve la palabra aquí en una topología con huecos si esa función no existe matemáticamente no existe yo podría entrenar un red neuronal que lo hiciera pero estoy violando un concepto importante estoy tratando de entrenar un red neuronal para aproximar una función que no existe en realidad de acuerdo por eso es importante ver las redes neuronales y modelar las redes neuronales como los problemas que eran normales como funciones que se pueden probar matemáticamente que tienen una una solución o una aproximación por lo menos ahora a las redes neuronales en grafos como ya vimos son costosas en el sentido de que si yo quiero utilizar es un grato grandes como estos tiene 2500 vértices entonces de utilizar en cada evolución de utilizar la matriz de esencia que es una matriz de 2500 x 2500 eso es una limitación grande en términos de la memoria y me acercien en otro enfoque creado por facebook ahí es relativamente reciente desde 2019 cada una combinación interesante de los dos enfoques que acabamos de ver que es una extensión de máscara tiene máscara 100 en yo creo que algunos de ustedes la conocen es una red neuronal bastante estados de arte lo que hace es segmentar objetos realmente además que eso pues pero lo que me importa acá es que segmenta objetos y una extensión particular de máscara 100 en el que en vez de producir la máscara la máscara de dimensional yo puedo preparar una máscara tridimensional esa máscara tridimensional es precisamente este conjunto de cubos la mala maya de chuby fire mes que se llaman un volumen de la del objeto pero yo no se quedan acá porque eso sería exactamente hacer lo mismo que han hecho otros otros antes lo que hacen es que encima de esto ellos crean una serie de grandes conclusiones gráficas como ya las vimos en píxeles que toman esta malla man ellos generan un voxel gris a crear una malla triangular a partir de ese voxel gris luego pasan ese voxel gris una serie combina de clave de conclusión el granero netbooks lo que haces es reespeñar esa malla es decir a los detalles que tiene este objeto caigan los detalles que tienen es mucho mejor que es mucho más bileado delineado las personas que se entiendan a ser un punto más suave ya tenés o varias veces como vimos en píxeles hasta que finalmente producen una malla que tiene esta forma donde podemos también la forma no es perfecta pues podemos ver que la superficie están un poquito más suave y se captura mejor el gran tru de la del de la imagen de lo que es la silla que entramos como entrar este enfoque es bien interesante es bien bacano pero tiene sus limitaciones cuáles son las ventajas de esta de esta de este modelo que es capaz pese a que utiliza convulsiones gráficas es capaz de capturar objetos con huecos porque porque básicamente está partiendo de una un prior donde ya la malla existe a través de ese enfoque volumétrico y ese existe con los huecos entonces la topología ya está fina si esto tiene 13 huecos la malla con la que se empieza ya tiene los huecos necesarios entonces las etapas de refinado con las evoluciones gráficas pues van a producir la misma topología esto adicionalmente está en porque se puede aplicar perfectamente imágenes que tienen backgrounds complejos porque como esto es una herencia de máscara tienen más que tienen esta padre aislar el background y darle simplemente el objeto la máscara el objeto que en cuestión que yo quiero estos son los resultados de esas tienen son resultados muy buenos muy interesantes específicamente en términos de la topología pero presentan ciertos ciertos problemas veamos las mayas singular que genera los dos mayas singular es bonitas en cierto sentido que tenemos un montón de triángulos extraños vemos que la precisión a veces no es del todo buena y comparado con pixel to mesh el asunto de la topología es bastante evidente van todos los huecos que tiene este objeto vean los cero huecos que tiene este objeto de acá perdón en comparación con meses tienen pues estos son ventajas importantes este método es todavía está estado del arte pero de nuevo tiene sus ventajas y desventajas ventajas captura topologías con huecos desventaja no es en tu en cierto por qué no es en tu en porque aquí se rompe la diferenciabilidad esto genera una malla de un box el grid el box el gris se queda una malla triangular a partir de ese box el gris con un algoritmo que llama martín chips pero ese es el bruno martín chips o por lo menos en este caso no es diferenciable por lo menos vamos a carlos diferenciales por lo que yo no puedo no puedo repetir para los gradientes desde éstas evoluciones gráficas en grados perdón hasta la otra parte de la otra rama de la red neuronal eso es es complicado es amarón de nuestros derechos y tienen dos partes funciona muy bien pero que no sea en tu entes algo que al estado del arco no le gusta a los revisores no les gusta genera algo hay más que significan que llaman los sales intersecciones es algo de lo que también sufre también sufre se ha escrito en secciones cuando yo estoy deformando esos vértices para que caigan sobre la superficie del objeto un triángulo se puede intersectar con el otro trayendo es con otro triángulo y eso es un problema porque es un problema porque en una superficie suave vamos ustedes ven la silla en la que están sentados en este momento esa es la superficie no se intersecta de esa manera los triángulos que representarían su silla no se deberían intersectar y esto es una restricción bastante importante porque cuando ustedes están renderizando estas mallas triangulares que se intersectan entre sí la renderización va a ser absolutamente fea porque cambia las normales porque no refleja exactamente como la luz se debería comportar en la superficie de su objeto etcétera aparte dice redes neuronales evolucionales en gráficos que son incluso más grandes que píxel su mes y este modelo es bastante bastante difícil de entrenar ellos los autores de entrenar con 8 gpus de 100 y se demoró 3 a 3 a 4 días en entrenar ciertos 4 días con ya tenían la investigación y tienen que probar y probar y probar cambios de parámetros meta parámetros son los ideales requiere bastante 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 tiempo y recursos ahora otro esquema interesante son las representaciones implícitas voy a pasar rápidamente por esto es un tema bastante grande y bastante también también pero que es quería solamente mencionarlo rápidamente las representaciones implícitas son una forma de generar de hacer 3d reconstruction en que la valla pero la valla con la novela que es un 3d se representa como una función más en disfunción una función f que tiene la forma que vemos acá esto es también es una función de el espacio continuo x y z dimensional en que en cada posición el espacio trimensional el valor de esa función es la distancia desde ese punto hacia la superficie de lo que estos valores rojos representan valores grandes con respecto desde ese punto con respecto a la superficie del objeto del conejo y estos valores azules azules representan valores grandes pero negativos cierto porque la distancia o el punto está dentro del conejo entonces queda claro acá que sobre la superficie del objeto el valor de distancia cuál es la distancia de un punto que está en la superficie a la superficie del objeto la distancia es cero por ende se llaman implicit representation representaciones implícitas porque el objeto queda definido cuando yo tomo las curvas de nivel esta función es la curva de nivel cero yo tengo todos los puntos tal que es tal que esa función de efe que es nuestra red neuronal es cero obtengo todos los puntos que corresponden a la superficie del objeto entonces lo que tengo que hacer es básicamente entrar una función una red neuronal cualquier arquitectura con parámetros teta que aproxime esta esta función y como la entreno como un ejemplo acá como el valor que lo pasa la función como ejemplo punto acá lo pasa la función un paro el error y lo entreno entre el entreno tomando fácilmente 500 mil puntos por objeto etcétera 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 el esquema básicamente es el siguiente que tomó de entrada la entrada dice input x no es un punto x es una nube de puntos o una imagen se codifica en un espacio latente y ese espacio latente se pasa por una red neuronal que normalmente es un multilayer precepto que entre en esa función fe efe perdón de acuerdo finalmente como extraigo la marca como ya dije son todos los puntos aquellos o la o la nube de puntos son todos los puntos en que esa función es igual a cero tiene limitaciones como todos los métodos que hemos visto que son generalmente depende de un lácteo que es global y genera mallas o reconstrucciones desde que están demasiado suavizadas los objetos como mesas que tienen ángulos en 90 grados no son fáciles de reconstruir y finalmente se utilizan arquitecturas hasta ahora es un tema bastante nuevo que en este primer es de junio de 2020 solamente se utiliza las mismas arquitecturas multilayer preceptron que son muy buenas pero tienen sus limitaciones esto ahora para terminar quiero mostrarles lo que es mi enfoque a este problema mi enfoque este problema utiliza redes neuronales evolucionales gráficas pero lo hace de cierta manera que se aproxima suavemente la deformación entre el punto inicial en la esfera o en el helipsoide hasta la superficie del objeto perdón como hace esto la idea fundamental aquí es que vamos a seguir unas ecuaciones dinámicas a que me refiero con cuestiones dinámicas si asumimos que es el objeto que queremos reconstruir y asumimos que aquí alrededor de esta última curva púrpura que vemos acá es una esfera llamólo así nos paramos en ese punto en la esfera yo puedo a través de una serie de ecuaciones de un flujo dinámico empezar a capturar las deformaciones desde este flujo a este a este forma de aquí y de esta forma que esta forma de aquí de esta forma de esta forma de aquí hasta que converjo a la superficie del objeto como hago es que la posición de cada la hora velocidad de cada una de estas partículas de monos partículas sigue la ecuación del campo vectorial que vemos acá y utilizando diferencias finitas es fácil decir que la siguiente posición la posición x sub acá depende de la posición inicial la inicial de todos va a ser cero pero la función inicial para de esta esta va a ser esta la de esta va a ser esta y la posición se actualiza tomando la posición del vértice en la en la alteración anterior más este campo vectorial ve en la posición anterior multiplicado por un delta t esta es la forma que vamos a calcular la evolución de este punto hasta que este punto convergen a la superficie del objeto como hacemos esto con redes neuronales pues simplemente ponemos este punto de acá en la alteración de la de la de la deformación y vamos a decir que esta expresión de acá delta t por ese vector lo vamos a aproximar con una serie de redes neuronales con parámetros tetas por cómo se hace esto primero tenemos generamos un vector latente z subí que toma la imagen que toma una coordenada proyecta a través de esta matriz intrínseca la matriz de calibración de la imagen la proyecta sobre la imagen y obtiene fichos esos fichos se van a pasar a esta función que es una red neuronal convocional en realidad no es una función que si no es un conjunto de funciones que su caso sucedió de supuestos etcétera está este vector centro subí se pasa esta función junto con las coordenadas de cada punto está hace convulsiones gráficas en cada uno de los puntos de ese gráfico y me entrega una serie de una salida que se va a pasar finalmente en multilayer perfecto h que me va a entregar la deformación de este punto hasta este punto acá de acá hasta acá este está este este en cada una de las cámaras cuál es la diferencia de esto con respecto a un enfoque como píxeles que píxeles tú más básicamente toma un punto sobre la superficie de la esfera o el elipsoide y directamente lo manda a la superficie lo que es cuál es el problema de este problema es que la superficie lo que esto es compleja el avión tiene pliegues el avión tiene los seres humanos tienen brazos las sillas tienen patas y en ese proceso este punto puede terminar por acá este punto puede terminar por acá y no es realmente una forma de controlar eso que es lo que finalmente producen esas intersecciones de los de los verdes de los triángulos de la malla triangular como hacemos nosotros y un factor diferencial que diferencia nuestro método de pixel to mesh que nosotros utilizamos la la función de distancia que nos dice básicamente cuál es la distancia de este punto hasta la superficie del objeto como lo vimos en el ejemplo anterior por eso quería mostrarlo en crisis de presentación pero lo usamos de una manera diferente como lo usamos nosotros decimos que calculando el gradiente de estos años el gradiente de esa función nos debe dar aproximadamente estos vectores de desplazamiento lo que estamos haciendo es decir de la red neuronal vea aprenda a partir de estos aprende a los gradientes que sería el equivalente hasta esta función de la función vector al vea aprenda los de tal manera que la deformación desde este punto a este punto intermedio está vinculada a que este punto intermedio de acá va a caer en una de las de las curvas de nivel de esa función entonces tenemos que tenemos tenemos cada curva de hielo en este punto de nivel realidad y en cada capa de la formación la red neuronal convocional sobre gráficos más de formar de aquí aquí luego de aquí acá luego de aquí acá bajo la premisa que siguiendo estas curvas de nivel la deformación se va a hacer de una manera suave evitando las intersecciones entre los entre los triángulos ahora nuestro enfoque funciona de la siguiente manera pueden ver las diferentes curvas de nivel nosotros partimos sobre un elixir ya que está próximamente un elixir ustedes pueden ver este parte de un círculo azul es un polídero en realidad es una única saber un perdón a que tiene aproximadamente la forma del elixir de en la siguiente curva de nivel de la curva a nivel gama 0 es la más exterior la curva a nivel siguiente donde ya se empiezan a apreciar las características del objeto que estamos deformando pasamos a la siguiente curva de nivel donde ya empezamos a ver que este objeto empieza a parecerse una pantalla esto empieza a parecerse a una silla vemos aquí el hueco se empieza a notar a la parte donde no se sienta en la silla aquí la misma cosa las patas empiezan a aparecer la mesa empieza a formar las 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 patas de la mesa pasamos a la siguiente curva de nivel donde ya vemos mucha más resolución porque más detalles empiezan a aparecer vemos que se empieza a formar la silla en particular las patas están bien definidas y el torso de la silla por decirlo de alguna manera la superficie de la mesa ya existe y las patas en temas definidas hasta que finalmente llegamos a la capa final donde podemos decir que este objeto se parece a él el objeto grande ahora no las partes rojas y ustedes ven son las las intersecciones son las intersecciones entre los grandes esas partes rojas significan que ese triángulo se intersectó con otro y por lo tanto es un triángulo que está más una malla tengo la que está más sin embargo nuestro método muestra que este proceso de formación empieza a convencer sin ninguna de las intersecciones hasta que llegamos a las capas finales porque el problema se vuelve más complejo acá el problema se vuelve para empezar a aparecer más detalles y es más difícil reducir la hacerse intersección sin embargo hace un trabajo bastante bueno podemos ver que no vemos no vemos la intersección en las patas vemos pocos excepto en algunos objetos en las que el problema es más complicado y pues este tipo de cosas ahora finalmente esa es una comparación en tener mis resultados nuestros resultados y enfoques de estado del arte en una capilla y tienes tenemos pixel tu mes entrenado con diferentes parámetros con diferentes números de convoluciones gráficas vemos vemos me echar 100 en nuestro enfoque y vemos finalmente el gran cruz cierto como aquí y ver las varias diferentes objetos y vean como nuestro enfoque reduce la cantidad de las intersección sin embargo mantiene una buena acción una buena precisión al momento de extraer los objetos piense todos los likes los puntitos que vemos acá en mesas y en él piense en pixel tu mes la cantidad desde las intersección que hay y esta pixel tu mes modificado también obtuvo buenos resultados pero nosotros seguimos ganando por lo menos en términos de smoothness y en términos de precisión aquí hay simplemente en la imagen de la izquierda hay un zoom para que podamos apreciar las mallas un poquito más cerquita vemos pixel tu mes acá hemos me echas tienen bien de que estos podemos decir que es una silla sin embargo deja mucho que desear el tipo de silla o la calidad de la malla en este tipo de silla este es nuestro enfoque y finalmente vemos la malla triangular que es el gran truco acá y podemos ver cómo hay una aproximación que podemos decir es bastante buena con respecto a la realidad de la marcha y bueno como conclusiones cinco niveles y reconstrucción es un problema interesante que nos permite que reconstruyó objetos un 3d a partir de proyecciones 2d de ese objeto permite la rápida creación de síntesis de objetos entre ellos solamente le pasa una imagen y en cuestión de segundos porque la red de nadie sin tener nada él me da una malla triangular lista para usar aquí dado que pues no tengas el intersección pero hay problemas interesantes precisamente los de las de la intersección de los triángulos que también habéis llamado el problema de crear mánico meses no captura la topología de manera correcta meses tienen lo hace pero tiene sus desventajas y otros enfoques que se basan en redes neuronales en grafos también tiene el mismo problema de la topología y finalmente a veces es difícil calcular detalles muy finos de las de las mujeres por ejemplo piensan en sillas que tienen sillas antiguos que tenían como muchos detalles en la zona de los brazos o en las patas etcétera esos problemas todavía es difícil de capturar si no se agrega más resolución no se agrega más potencia a las redes neuronales pero eso conlleva los problemas de memoria que ya es difícil finalmente el concepto de las redes neuronales en grafos aparece naturalmente cuando estamos hablando de mallas triangulares porque las mallas son grafos entonces es natural pensar que este problema se puede solucionar con ese tipo de arquitectura y finalmente pues hay un montón de cosas que mejorar en estos enfoques precisamente por eso es trending ahora y bueno muchísimas gracias por la atención y preguntas bueno diego muchísimas gracias súper bacano sobre todo porque pocas veces tenemos como el autor de el paper aquí no entonces muy bacano pues que nos contar tu experiencia pues de forma directa digámoslo así súper interesante bueno no sé querer leer el chat ahí diego digo camilo peña está súper interesante el tema pero tiene muchas preguntas de pronto muy específicas pues siempre queda tiempo no tengo ningún problema pero te dejo que te dejo a vos que organizes como esa que me digas cuáles son mejores de redes responder en términos de tiempo pero por mí no hay ningún problema si a ver una que creo que es un poquito que parezca como general porque muchas veces como de hecho implementar esto pues es como con el tooling que creo que de pronto es como muy específico no sé si ya pronto se pueden contactar por debajo yo creo que yo creo que hay una situación interesante ahí me gustaría responder las preguntas es que me lo permiten la gente es que sí si dale dale es que es interesante eh los el toolbox que se utiliza en general es es Python ¿cierto? particularmente Pixels to Mesh utiliza TensorFlow el código original Mesh RCN utiliza PyTorch es de Facebook pues y en extensión de país y principalmente si quiero resaltar el hecho de que ahora existen una librería que sacó facebook y lo quería resaltar porque tiene una serie de para hacer deep learning en 3d que incluye a diferencia por renders que incluye de la definición de convoluciones sobre grafos que incluye estructuras de datos que nos permiten manejar mayas triangulares y esto es importante porque las mayas triangulares normalmente y muy rara vez tienen el mismo número de puntos es muy raro encontrar es muy carran contra una maya triangular que representa una silla y un avión por ejemplo que tengan exactamente el mismo número de verte y eso es un problema en términos del bache cierto como como pones un montón de mayas en un bach puedes hacer para bachino para el bachino por el estilo pero es difícil y no están en este tipo de cosas no están implementadas en todos los tendros y no precisamente optimizadas para mayas triangulares hay tors trading hace todo esto se lo ofrece ahí y están optimizados en juda entonces pues si alguien lo quiere hacer y la parte es una es una opción interesante yo tome nota y de mi tarea y les quiero decir que también existe por ejemplo diría diría en el país y existe hay tors y geométric hay tors y ométric no lo utilizaba pero me parece bien interesante porque ustedes van a van a la página que van a encontrar con que factor geométric básicamente es un reproductorio que implementa un montón de feitos de hecho se ven la lista de feitos que ellos donde ellos implementan las modelos que los tres pero utilizan me parece súper bacana que normalmente no se basa en esto y en aquello le gustaría ir precisamente lo que ya alguien hizo en vez de implementar pues todo desde cero y para acabar de buscar en cuba por ejemplo entonces eso responde algún en parte la pregunta que creo que era diego peña que tenía pues ahí hay varias yo tengo una pregunta muy general digamos qué el mundo de el deep learning usualmente con imágenes como muy claro no no usado pensé o parecido si quiere preprocesar la imagen es casi pero el mundo del 3d pues uno se imagina que es como un río en estos programas pues para crear los objetos en 3d y papá uno es otro mundo pues el mundo del diseño 3d digamos como como se se hace como ese ese medio aquí pues obviamente hay una librería de python que lee el mesh y todo eso pero digamos visualización cuando os querés ver el resultado y renderizarlo con la iluminación todo eso me imagino que pues es muy diferente a como uno lo hace usualmente en imágenes por ejemplo sí pues en ese sentido tiene razón cuando uno trabaja con imágenes no dice como bueno pues está pido o está a pcb y ya y hay 80 mil herramientas para visualizar la imagen y no cambia mucho ciertos a visualizar la imagen con nuestros libros y la inicial con cualquier otro visor pues es a la final la misma imagen cierto pero si vos querés renderizar un objeto en 3d para depender de un montón de cosas hay varios varios algoritmos de renderizado entonces eso es un problema y yo diría que no hay una sola forma de hacerlo es básicamente lo que funcione a veces es lo que te funcione en tu computador porque todos estos algoritmos pero librerías de renderizado hay que compilarlas muchas veces para que sean eficientes produzcan mallas bonitas a ver lo que te funcione el computador pero uno empieza a ver patrones por ejemplo yo he visto que en términos de renderizado para poner en los papers como para mirar los resultados se utiliza mucho hay render pero es bien interesante muchas últimamente pero por ejemplo para procesar las imágenes al principio cuando yo empecé con ese tema que utilizaba trimestre de mes no se conocen es otra librería de python es muy buena me parece muy bacana porque es muy clara y el autor es muy bueno y hay muchos más de metida computacional pero no es una librería eficiente no es una teoría que yo quiera incluir en mi pipeline porque no no está optimizada definitivamente al día de la librería bien interesante que tiene países de python pero no tiene ciertos algoritmos tan implementados otros no y ese es el problema entonces uno finalmente hace lo que más se conviene yo por ejemplo en particular y yo trabajo en un mapa entre no todo en un clúster pero cuando quiero visualizar los resultados particulares en vez de ponerme a renderizar yo una barra espaciadora y en más me renderizó por ejemplo los objetos obviamente para presentar en que yo no lo hago así pero si quiero ver si la predicción se parece a lo que toda la silla o no se parece absolutamente nada pues no voy a renderizó nada complejo sino que dejo que el mac lo haga a veces utilizo mezcla depende mucho no no sé si es más o menos como que orienta a la pregunta que estaba haciendo si era como en general pues ya que eso es como otro mundo no sea uno por ejemplo cuando uno ve tu mini papers que más le encanta como esos temas de no sé temas más de computación gráfica no el la y usa pues unos programas de para simular la luz sobre el objeto y bueno que yo no creo que eso sea país o no pero no entonces hay como otro universo ahí como como pegado vos me dice antes que estabas aplicando a cual así vivía pues el el paper que debemos presentar que es algo pues es lo que presente aquí pero con ciertas modificaciones pensamos presentar los en este en esta área y tengo proyectos relacionados ciertos que sigue y creemos que es adecuado para seguir hacia su edición y es visión 3d recibir tiene como una sección de eso bacano si no se está pensando estás y viar creo que es como para la gente machine learning y esta otra que es como para la gente que hace estos algoritmos de 3d pero si en siete están como convergiendo no me acuerdo cómo llamar a otra conferencia si pudiera el flujo de un lado del otro yo diría que la coherencia más grande de él es negro y después la misma consideración pero por ejemplo hay un pésped bien bacano que se lo recomiendo se llama neural mesh flow es un paper sin mi casa es similar algo similar a lo que yo hice pero utiliza y se llama a neural odys neural ordinary differential equation es muy bacán porque básicamente deforma la superficie del del elipsoide que yo presenté pero lo deforman lo deforman resolviendo una ecuación diferencial lo que se resuelve la ecuación diferencial haciendo que los gradientes de esa ecuación diferencial fluyen en la red neuronal la arquitectura que se hicieron es muy bacán muy muy bacán fue aceptado en neuro ips que no es una conferencia de visión pero pues este tema es claramente utiliza visión entonces siempre con un flujo de un lado del otro y vip y vip y vip y así es una es una conferencia de visión visión a entrar en la comprensión en el esquema pero obviamente visión y no presentar machine learning que es el estado del arte en básicamente todo lo que quieres hacer con visión es tu paper tiene menos chances de que de que sea aceptado tienen alguno que hay cosas que no tiene absolutamente nada que ver con machine learning y son aceptados que son muy buenos pues pero no necesariamente tienen que ser de machine learning si a la conferencia referir a la siglas siglas y graves bien interesante siglas que estos temas son como intersección entre lo que sí sí grave pues es es como la conferencia de pues llamémosle computación gráfica de computación gráfica no sé si se tiene mucho tiene mucho más de gráficas por ejemplos a francas puede ser te inventas un algoritmo que es capaz de renderizar mayas utilizando restricen o cualquier cualquier método es mucho más eficiente y se renderiza gráficas de un millón de triángulos por ejemplo y lo hacen en la mitad del tiempo list es un paper es un paper de sigla pero no utiliza nada de machín la rica cosa no es lo que no es el tema de machine learning en sí pues hay varios pero no encuentra algunos papers no les digo sé quizás mande tu mini papers o no no en youtube de marcar a ti como muestra como a que simulando humo con una red neuronal o tema así como de reconstrucción como que siento que están convergiendo aquí aquí bueno aquí él tiene una pregunta que cuál sería el resultado objeto cuya perspectiva no representa su forma de eliminar está muy buena muy buena pregunta es básicamente el equivalente oclusión es el equivalente oclusión porque el objeto se está fluyendo a sí mismo por ejemplo si miramos una silla manejamos una silla que tiene esos asientos que son precisamente cuadrados la miramos exactamente desde arriba el campo de visión es totalmente paralelo con el plano x y con el plano del cielo pues que quiera la nomenclatura y vemos la vemos para abajo no alcanzamos a ver si no como el rectángulo de la silla misma a qué pasa y eso como podemos decir que es una silla si lo que vemos es un rectángulo entonces es un problema es un problema porque veo literalmente la imagen no contiene suficiente información para para reconstruir el objeto y hay otro problema particular que ya les voy a contar cuál es entonces pasa lo siguiente y es que comentó el problema de machine learning ayer overfit ningún ningún problema machine learning en mi opinión y la opinión de gente que sabe 500 mil veces más que yo a todas cualquier modo de machine learning a su perfil importa qué tan bueno se hace uno en realidad lo que no quiere hacer es minimizar la diferencia entre el tercer y el training set pero siempre hay un poquito de ver si siempre las neuronales memorizan algo y tiene sentido cierto que las renovables son hiper parametrizaciones del espacio en un espacio de 500 mil millones de parámetros perfectamente se pueden memorizar algunos ejemplos la idea es que desde esas imágenes que no tienen no tienen información para construir el objeto pero aún así hacen un buen trabajo recuperándolo lo que pasa es que la renovable se memoriza un poco para cómo solucionar eso no es lo que uno quiere no quiere decir vea esta red neuronal no tiene sistema no tiene suficiente información pues no me saque nada el problema ahí es modelando la red neuronal adecuadamente cierto si uno modelo una red neuronal en que en qué y que da más más espacio para que la red neuronal se sobre entrene entonces este tipo de cosas van a pasar si uno modela adecuadamente la red neuronal haciendo que las funciones las convoluciones tengan sentido o la arquitectura esté capturando con el corp dimensional del problema este tipo de cosas no van a pasar pero son problemas difíciles adicionalmente a lo que es lo que menciona no quien mencionó esa pregunta francamente lo que miguel miguel menciona a estos problemas muy particulares qué pasa si yo tengo información como para más o menos saber que eso es una silla pero por ejemplo yo solamente estoy viendo un lado de la silla pero yo puedo ver un carro que pasa desde un lado que el carro tiene la puerta abierta en el otro lado como lo reconstruye yo nunca estoy viendo nunca sirviendo ese otro lado se puede solucionar por ejemplo con multi views ambos problemas se pueden solucionar con multi views pero normalmente yo no tengo multi views por eso es que a dos cinco líneas de construcción realmente tengo como una sola imagen y quiero la mayor triangular o la representación 3d de esa imagen que han hecho algunos autores para solucionar el problema y eso es un problema que me interesa también es explorar las simetrías es decir los carros son simétricos más o menos explorando la simetría del carro yo puedo alucinar cierto es la palabra es alucinar en inglés pero no creo que la palabra en español es un momento perdón puedo hacer todo alucine el resto del objeto que es que cierto tipo de veces que yo estoy entrenando yo sé eso anterior anterior antes de entrenar por eso llaman para ellos que yo sé que los objetos tienen ciertos grados de simetría yo digo yo no estoy viendo el objeto pero yo sé con la simetría y entonces completo el objeto con con eso es a digamos esa noción de simetría y esto se puede expresar por ejemplo cuando está entrenando los late en space de los antiguos del cobert no puede incluir esa simetría como frayos en las dos condiciones de las de las probabilidades funciones de probabilidad por ejemplo y garantiza que los objetos van a ser simétricos y que van a tener relaciones de construcciones mejores incluso cuando yo no estoy viendo ciertas partes del mismo sí bueno para complementarte ya que lo mostraste y creo que es relevante para la pregunta mostraste una que hacía como bueno me imagino que te toca tener como él ahora con un gran cruce donde girar en el objeto y usaban como dino y sin uno ser uno como lo puede imaginar y producir en el mismo output que os decías que usaban redes y a mesas pero eso era como para quitarle un poquito de como llama eso que no diría traslación sería rotación y anti rotación variante al punto de vista me imagino que la respuesta para miguel podría ser pues que las técnicas hacen como data augmentation de alguna manera para conseguir cierta invarianza y al final le toca memorizarse como dijiste como exacta exactamente eso que estás diciendo es lo que pasa y tú vas a una palabra que me parece clave y también es uno de mis intereses académicos y es la invarianza y hay otro concepto adicional que es la equivarianza cierto a veces uno no quiere que sea invariante no quiere que sea equivariante es decir que si la cosa rota porque yo estoy prediciendo rote también en la misma proporción por decirlo de alguna manera es un problema interesante porque ninguno de los modelos que mostré hasta ahora son invariantes a la rotación si yo roto el objeto a no significaba cierre que lo que esto la red normal es un trabajo totalmente diferente y eso no es lo deseable y roto el objeto la red normal de alguna manera sepa que el objeto que yo roté es de una vista diferente sigue siendo el mismo objeto digamos que lo que pasa en la red neuronal las conexiones que activan sean en teoría aproximadamente las mismas o que yo pueda recuperar la rotación de a partir de aquí yo 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 quiero que la red normal que quiere para su imagen de el objeto pero también que yo les pase una imagen rotada del mismo objeto y me dé el objeto y me dé la me diga la matriz de rotación por la que es objeto roto es la cantidad de rotación eso se llama equivarianza que es relacionado a la invarianza las redes neuronales en grafos son invariantes a cierto y equivalente en ciertas cosas a las permutaciones si yo cambio el orden del grafo desde los nuevos perdón la red normal funciona perfectamente pero no es equivalente a rotaciones el de las los teachers de que yo estoy calculando en cada uno de los nuevos y eso es un campo de investigación bien interesante que si alguno alguno le gusta la investigación acá se lo recomiende porque hay mucho mucho que hacer ahí max welling que creo que fue el que diseñó esta esta de ese concepto de convolución que presioné en algunas diapositivas trabaja también en este proceso de hacer es crear redes neuronales que por reconstrucción son invariantes son equivariantes a la rotación y tiene todo el mundo 3d rota no sea es importante que las redes normales tengan tengan en cuenta es si sino que por ejemplo en donde también existen una red de formables en donde que son subestamente invariantes ante la rotación pues donde pero ni siquiera usamos eso en donde creo que es porque no se ha implementado eficiente en cuda pero imagino que para 3d ser aún más difícil hay una cosa matemática que me parece muy bonita es las redes neuronales entonces son invariantes a la traslación cierto por definición las convoluciones es invariante la traslación no hay ningún problema si yo muevo el objeto de un lado para otro la red neuronal hace exactamente el mismo trabajo la razón es que esa cuesta esa invarianza está metida dentro de la definición matemática de la convolución pero si yo roto y ya sólo para ser y mencionar sobre las redes neurales la tira vulnerable network y hay un montón de métodos que tratan de hacer esto particularmente me gustaría mencionar algo que se hace que se llaman el grupo convolución los grupos convolución son convoluciones que actúan en en vez de traslaciones utilizan group action es raro eso del grupo pero un grupo es hablando de grupos como concepto matemático matemáticas en álgebra trapax existe algo que se llaman los grupos un grupo es simplemente un conjunto que tiene una operación y así modifica un espacio vectorial yo tengo un espacio vectorial de vectores un grupo que agrupan los fichos porque existen correcto correcto es bien claro no son esas es algo se llama la group convolución es diferente un grupo convolución este es diferente y la idea fundamental acá es que y me parece bonito es que matemáticamente está probado que si yo quiero si yo quiero obtener un mapa que sea invariante o equivariante necesariamente sí y sólo si obtener ese mapa si utilizó convoluciones pero ya no puedo utilizar simplemente convoluciones en el grupo de traslaciones sino que tengo que empezar a utilizar convoluciones en grupos diferentes en grupos de rotaciones en grupos roto transaccionales ya es un tema matemático para otro día pero pero se está aprobado que la invariancia está matemáticamente ligada a las convoluciones entonces pues la conclusión es que las redes neuronales convolucionales siguen y siguen probando que es la manera en la que tenemos que hacer las cosas en machine learning para hacer a alecún feliz ahí bueno yo creo que podemos dejar ahí ya tuvimos una discusión una charla interesante bueno va a ser como el anuncio de despedida si les gustó esta charla y quieren seguir viendo pues los otros vídeos no se olviden de suscribirse pues al canal también estamos en el míro si algunos llegaron por ahí pues ahí la mitad les avisa si no suscrense a facebook y diego pues muchísimas gracias de verdad como invaluable hablar con personas pues como vos que están dándole al research que yo creo que este tema es un poquito su representado en colombia es súper bacano chévere a futuro hacer como un update a ver cómo te fue en la conferencia y no sé si quieres decir como algunas palabras de había gente como que quería contactarte al principio si diego no tiene diapositiva despedida al principio pueden volver el vídeo qué tal si en el chat pongo mis correos y cualquier cosa si también eso se borra gente que nos está escuchando a futuro al principio el vídeo está y no sé si querés decir algunas palabras no pues agradecerles a través de ustedes por la invitación también me siento alagado pues que me hayan invitado y todo porque me pusieron a hablar de lo que me gustó entonces muchísimas gracias por por el espacio y si alguien tiene que alguna pregunta me pueden contactar con respecto a esto con respecto a lo que sean estoy en el grupo de machine learning entonces por ahí eventualmente me verán pues si alguien me postea la pregunta en el grupo me gusta responder cuando tengo el tiempo y participar de las discusiones que se forman bien interesantes y no pues gracias yo tengo una pregunta si algún investigador en colombia de pronto quiere contactarse con vos de pronto cómo continuar el tema digamos pues mejor dicho pensando en que sería muy bacano pues que se pueda como que esta charla pueda como inspirar a gente a colombia como de seguir por este campo que les recomiendas como pueden empezar en este campo de la investigación en machine learning o cual es la pregunta que me estás haciendo no entendí muy bien bueno qué deberían de hacer y pues en general y cómo pueden de pronto llegar a estas instituciones de afuera o casi me interesa real pues hermano mi experiencia es que el de la investigación en machine learning es un camino difícil y largo pero es tan lleno de satisfacciones es muy complicado con la vida pues pero pues vale mucho la pena si eso es lo que yo no le gusta hacer me alegra que lo hayas hecho porque una discusión bastante común en el grupo de machine learning colombia es yo quiero entrar en el mundo de machine learning o en el de data science como puedo empezar cuáles son los cursos que debo hacer que debo seguir y la respuesta es muy difícil de dar pero yo lo que recomiendo es que si ustedes les gusta un tema lo principal es leer mucho a leer papers le danse me están sin arca y le danse los papers que están saliendo a incluso si los papers son difíciles cojan el paper leanlo si no tienen una parte para en vayan y lean vuelvan al paper dos días después una semana después un mes después no importa lo importante es que sepan donde hacer las pausas sepan aprender como los pedacitos de matemáticas algebra lineal estadística métrica diferencial que necesitan para hacer investigación sin desistir cuando ustedes menos menos lo piensen y eso lo digo por experiencia propia cuando menos lo piensen ustedes van a ser capaces de leer el paper que acabo de salir en civilidad y entenderlo no muchos de esas cuentan cuentan con ella hace un mes yo no tenía ni idea yo no podía entender esta ecuación y hoy la leo y la paso por encima porque ya sé lo que la universidad nacional de colombia le tengo cariño yo creo que existen grupos que hacen investigación tratan de hacer investigación es una discusión personal pero yo creo que los grupos existen la decisión en colombia tiene limitaciones de término económico hay un montón de limitaciones también hay limitaciones en términos de industriales no todas las empresas invierten lo que deberían invertir en data science machine learning en colombia cierto pero hay gente para la muestra un botón pues que este grupo hay gente que está dedicando un montón de tiempo a eso entonces lo que se debe hacer es pegarse de toda la información y no desistir eventualmente si ustedes crean un paper lo sumiten a civil crear de la del rechazo el paper no va a pasar y ningún ningún revisor les va a decir este paper es una basura entonces va a decir como este paper de pronto no es adecuado deben mejorar aquí acá y en el peor de los casos se los aceptan en una conferencia de pronto es muy subjetivo pero uno dice como de menor rango pero de menor rango significa que también la gente está sometiendo a pedir personalidad para decir a la gente como háganlo hagan investigación utilicen las universidades que en colombia utilicen los grupos que en colombia si algo ustedes que están interesados haciendo parte de sus grupos van a hacer que esas universidades que esos grupos crezcan y se vuelvan más poderosos y van a hacer que los recursos y el dinero vayan a esas universidades porque está lleno de gente que quiere hacer las cosas y produce ciertos resultados cierto es mi opinión personal que a menos esa era mi duda porque me imagino que ser investigado en colombia es difícil entonces pues yo no soy investigador pero pues alguien interesado en meterse a la investigación no diferencia un poquito como de hacerlo en la industria pues que nos requiere tanto digamos conocimiento teórico sino en todo el túnel y bueno no llegó muchísimas gracias a la tenga que tengamos por acá a futuro y bueno a todos nos vemos muchas gracias